no si anda pero no sé por qué que hay un límite que deja y devuelve a como y la regué pues en el vídeo se va pero bueno aquí estamos aquí este queriendo pescar algo aquí con los amigos miren estamos esperando aquí la que se oculta el sol para porque ya tenemos las cañas tiradas a llave el chapo ya lleva con ganas de agarrar me creo que está quiere jalar porque la mira que se la trajo y va de vuelta el hilo el cartán hacer y bien que tener cuidado porque la gente está pareja la aguas y travesadas a todos ahí está hablando la gente el gato hacer la tuve lo a hacer bien cantales bañando bañando bailando anda bañando sola ojo querido la canción a la caña el que me ha encargado cuánto o se encargó dos va porque él dijo iba a ir el domingo a pescar dijo pues ya que van ustedes mejor me lo traen digo como que si no lo atraer venimos nosotros de que no está muy grande de 20 pulgadas no y de su medida lo pide qué es lo que era y ahí va a estar tomando ya van a llegar alguien más a tomar a predio le van a llamar estos días que va a trabajar todos estos días ahí va el ancho vos ahí va la lancha ya ves ah ah el son zungano zungano a uno de esos me voy a comer zungano es una como el mamey pero tiene tiene pelitos y tiene la carnita zungano no es un gano así es como el hombre zungano es una cosa así peluda que bonito es el mar aquí va solo falta la fajita hacer la fajita acá de arena y tiene que ser como al otro lado de la troca tenés que hacerla porque esta cosa una vez que traje una ya preparada va que hice yo unas costillas creo que eran van una carne ya probada la metimos al juego ahí ya después la sacamos a comer a medianoche no 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 era marrón ajá aquelito que rico este este es como el conejo de día y el maito que mamá a fernando también comió fernando también conmigo y dios qué bueno está dios un tejón un tejón era pero qué es el tejón ya estás hablándole de chapo ya ver ahí está mirá sí hombre que yo soy efectivo papá sí y eso es para la canción que le cantaste a la caña a la caña le saqué la canción ajá eso fue como mira esa caña anda pescando sola y me gusta para mí quiero que se enganche un rojo porque me lo han encargado póngale dos anzuelos para que tenga más chance de agarrar el pescado y no la está leyendo y creo que no sabe mucho bien leer de corrido hago de español porque va como medio cortado y salieron de sus casas imagínate pues lógicamente tiene que salir de una casa como una cueva por ahí viene un jic en la competencia cuál el hotel el hotel con las entradas de aire vale caro ¿verdad? $225 entonces voy a apuntar ahí también yo digo que es un gatito que tiene ahí que le está a jalar y jalar va ¿qué está jalando? ¿dónde? si volteamos a ver aquí recto para allá aquí queda Centroamérica para allá aquí ve en esta posición acá ve aquí ve el avión el avión cuando cuando voy para el Salvador pasa por acá por aquí pasa ajá y entra por Cancún por Campeche y después entra ajá entra por Cancún por Campeche y después entra Belice en una parte y ya después ya queda un pedacito de Honduras ¿pero pasa por el mar? ¿ah? ¿pasa por el mar o qué? pues si solo por el mar pero cuando ya se le pide ahí en Belice agarra puro mar no, no ya desde que entra a México ya es pura tierra ya va por tierra ya pues ya no deja el mar deja el mar pero saliendo de aquí puro mar puro mar hasta que llega a Campeche ajá a Cancún ajá de ahí otra vez a todo México un pedacito de México va a lo dejo el día que vaya con Pancho para allá hay que venir para que allá va allá va Pancho allá va Pancho y yo le voy a hacer así a ver si me miran como dijo el el dicho aquel que acaba de llegar hombre ¿quién? aquel cabrón ahí está jalando fuerte jaló chaparrón que dijo que eran pescados voy a acostumbrar con mi hermana allá a California dijo oh el cabrón que los bajó el cuñado los bajó a Trey y oh si lo agarró migración lo agarró migración ahí tomaron la foto con el pescado tráfico de pescado tráfico de pescado le pusieron es bueno unos cargos gato es el que está trabajando los pescados vienen atrás corriendo con ganas de alcanzarlo seguro la de abelino es como aquella chiquitilla que viene detrás nosotros lo subíamos como se le daba con todo el viejito y no llevábamos mira que era como miedoso que no llevaba ni salvavidas nada solo me amarraba de un lazo de la que la agua hasta después comprendí que si se da vueltas lo hagamos todos va a caer el gato que tiene ahí qué hicieron los tres chicos y ya no lo piden ya no lo piden ya no lo piden el mismo gato es el que agarró es el mismo es el mismo gato te lo vas a llevar de verdad después ya muerto ya va a decir que no como que lo tire lo vas a limpiar póngalo aquí arriba entonces tíralo aquí arriba dos más dice una libre de camarón y una buena sopa dice por lo menos ya lo tiene seguro hay el pescado por si no agarra que está hablando hoy a primos solo un jalón juez aunque sea gato un aramiazón que va a ir para allá bueno vamos a regresar con otro video más adelante a ver si agarran esto acá porque estoy viendo que que solo gato están jalando ahí hoy quedé abajo yo hoy quedó la mía abajo el hilo abajo no se va y nada a 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 buscando para ella no quiero utilizar mucho fuerza para y uno que nada va trabado con él bueno vamos a regresar entonces